Salud Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, oye. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar. 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 Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar. Oye cómo va, mi ritmo. Oye... 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 Oye...